¡Un viaje vacío! Tu mierda se extravió en el mundo interior Está buscando una manera de escapar ¡Haz que la suelda! Hago tu lo que lloro Tu cuerpo adormeció La realidad es digno como son No son para mí No fue casi En la luna eres tu aspecto Ocultas Que de la luna soy 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 Ocultas 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 Que de la luna soy Y pisali No la hija Tu me alegra Es tu espiritu No la hija No la hija